Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Dele mundo, dele mundo Dele mundo, dele mundo La voz de la comunidad Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Dele mundo La voz de la comunidad La granita garza Y la voz de la ala Dele mundo Dele mundo Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Dele mundo La voz de la comunidad Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Tu voz es la mía, es la mía, es la tuya Dele mundo Tu voz es la mía, es la tuya Hey, 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 hey Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Con Blanquita Garzaja Y Raúl Mariala Qué lindo programa Me lo esperas, mira Telemundo Telemundo La voz de la comunidad Telemundo Telemundo Todos a bailar Telemundo Todos a gozar Tu voz de la mía La mía, la tuya Telemundo Telemundo Hey, hey, hey Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con Telemundo Y este mundo Que vamos a gozar Telemundo Telemundo La voz de la comunidad Telemundo 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 La voz de la comunidad Telemundo 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 ¡Gracias!